Hola mi hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Sí, obvio, obvio, ¿cómo no voy a venir? Feliz por ella, feliz por ella, se lo merece. De verdad, saben que es una chica que quiero muchísimo, es como mi hermana, así que estoy súper contento. Ha sido un día apurado, la verdad, porque tenía que venir no sé cómo y venía de viaje, pero ya, estamos acá. ¿Qué pasa de que es incondicional? ¿Traspasa la pantalla, traspasa el proyecto? ¿Te querías hacer un día bonito? La verdad que quedó una bonita amistad, más con ella, con Poncho, Emilio, quedó una muy bonita amistad, sobre todo con Wendy, ¿no? Con Wendy me escribo todos los días, me río todos los días. Y me dijo, si puedes, sí. Le digo, ¿cómo no voy a ir? Le digo, tal, lo que tengo que estar apoyando y para eso estamos los amigos, para apoyarnos. Oye, la gira, no solo podrá. Algo que preguntaba acerca de cómo han asimilado, o si han tenido tiempo de asimilar ya todo esto después de dos, tres meses. ¿Qué pasa? ¿Estás a pocos días de iniciar grabaciones? Nervioso, nervioso. He hablado con varios amigos, mios actores, porque les decía, a ver, yo he hecho varias novelas, pero ha sido distinto, ¿no? Y sé que Juan es uno de los mejores productores acá, y sé que es serio, es cosa seria. ¿Qué pasa de suquear? No sé, todavía no me quieren decir, no me quieren decir con qué me va a besuquear. A ver, vamos a ver con quién me toca. Lo que sí es que Wendy dice que fue una buena decisión, ¿no? Haberse bajado del proyecto. Que Wendy, yo creo que la carrera de Wendy es distinta a la mía, ¿no? Yo creo que nosotros apuntamos a diferentes cosas. Wendy es un fenómeno de redes sociales, es una persona que, la verdad, que hay que admirar. Lo que ha logrado Wendy es algo de admirar, pero a ella le gusta las redes sociales, ella quiere cantar, ella le gusta los shows. De repente, yo no, no tanto, ¿no? La verdad, te soy honesto, esos shows que arma Wendy, yo veo, wow, digo, qué locura, qué tal el show. Pero no le encantado. O sea, Nicola, veíamos el otro día videos, no solamente de ti, sino de otras personas que desafortunadamente hay fans que entre la euforia siguen tocando indebidamente con algunas personas. ¿Qué opinas del tema? Porque ya sabes, también, en serio. O sea, si es del otro lado también, entonces es complicado. O sea, es difícil porque, claro, si fuera un hombre que lo hace, la situación sería distinta. O sea, lo que nosotros siempre hemos pedido ha sido que el respeto para los dos, para todos, o sea, para el ser humano en general. Creo que es lo que nosotros siempre hemos dicho dentro de la casa. Igual, a veces entiendo la euforia, entiendo la euforia, entiendo el momento. Yo soy una persona, a ver, esto es súper relajada, que no se complica mucho. Claro, ya a veces cuando se pasan es como que no sabes cómo actuar porque también tienes miedo que te echen la culpa a ti, ¿no? Que te digan que tú has hecho algo. Entonces, y peor, con lo que vivo asustado de todo lo que me pasó en Perú, acá vivo, o sea, tratas de cuidarte mucho. Entiendo la euforia, lo que sí, lo único que quería es un poquito más de respeto porque, obviamente, si estamos pidiendo que los hombres respeten, porque hubiera sido distinto el caso. Yo sé que en el caso que vienen y me tocan y esto hubiera sido al revés, hubiera sido tomado de otra manera. Entonces, creo que ninguna de las dos partes está permitido. Nosotros tratamos de dar lo mejor al público porque nosotros, la verdad, sin ellos no seríamos nada. Y se lo he dicho en todas mis giras, el Team Infierno sin la gente y sin ustedes también, de verdad, que nos han ayudado y las televisoras no seríamos nada. El registro de tu nombre, ¿cómo va? Ah, ya está, ya está, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya tengo mi nombre, vámonos. ¿Ya no se ha hecho la gira con Team Infierno? ¿Siempre? Es que no se ha hecho la gira con Team Infierno todavía. Lo que pasa es que la verdad que estamos con las agendas súper fuertes todos y, como he dicho, yo estoy priorizando mi carrera de televisión. Yo soy más de televisión y estoy priorizando más ese tema ahorita, que es lo que yo quiero. Quiero actuar, quiero conducir. Entonces, sé que de repente, si te hablo, ay, ahorita haz un montón de eventos, pero yo quiero una carrera a largo plazo. No quiero que me pase ya lo que me pasó antes. Entonces, estoy pensando en mi futuro y en el de mi familia. Listo, 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 nervioso, pero súper listo y contento. ¿Cuántos capítulos tienes seguidos? No, bastante, creo, ya estoy. Está, está, pero yo soy al antiguo, he pedido los guiones, los guiones no, he pedido los guiones en físico. Te lo mandan ahora, no, yo soy al antiguo, yo tengo que apuntar, tengo que hacer todas mis cosas ahí. ¿Qué es lo que haces esta noche cumpliendo un sueño, Wendy? ¿Y tú por tu parte también cumpliendo un sueño con la novela? ¿Qué es gracias a la gente? Esto se lo vemos a la gente, se lo vemos a ustedes, a la gente. A la televisora que, gracias a Dios, apostó por nosotros. Nosotros tenemos que ser agradecidos y siempre humildes. Yo creo que siempre lo he dicho. Mientras seamos agradecidos con todo, yo creo que las cosas van a seguir yendo bien. Porque sin la prensa, sin la gente, sin la televisora, no seríamos nada. Y eso lo tengo totalmente claro. Gracias, chicos. ¿Cómo? Ahorita para allá. Se me pone celos a veces, pero no, no, no. Ella es mi hermana, ella es mi hermana y sabe que nos vamos a cuidar siempre como hermanos. Y la adoro, la adoro. Es de las personas que más quiero. Porque es una persona real, una persona que te dice las cosas en la cara. Y una persona que merece todo lo que le está pasando. A ustedes. Muchas gracias.